Lote 200 es una burra señores, una burra nos llegó de Puerto Boyacá El proveedor nos informa que la burra está servida de un burro que se llama Don Ramón que es hijo de Carolo Ahí la tienen pues, 400 mil pos en la base 400 mil pos de base por esta burra